Conocí a Domingo Codesido a través de amigos comunes que teníamos ambos y en una época en la que él andaba, dijéramos, en comunión con la plena naturaleza de la zona de los patos y la playa del Bolluyo y además donde cultivaba su poderoso físico que más tarde le daría la oportunidad de protagonizar en el cine una película que todos los canarios conocemos como fue aquella de Tarzán. Estaba preocupado también por el medio ambiente y quizás desde mi punto de vista mimetizado con el paisaje que ofrecía aquella zona del puerto de la Cruz o de la Rotaba, no sé muy bien a qué término municipal pertenece, pero en cualquier caso disfrutando del mar y el paisaje de aquella zona. La anécdota que pretendo contar ahora aquí tiene como protagonista Domingo, no está él presente. Yo vivía allá en Barcelona cuando por razones que tenían que ver con la renovación de mi carnet de identidad tuve que ir a una comisaría de policía y el funcionario de turno que estaba cuidando la cola al ver mi carnet de identidad y comprobar que yo era canario me dijo, ¿sabe usted que yo hice la mili con Tarzán? Claro, yo no sabía a qué se refería y le digo, perdone, pero para ser la mili con Tarzán se encuentra usted bastante joven y en fin. Se sonrió y me confesó de que se refería a un chico canario cuyo nombre era algo así como David. Y yo le contesté que sí, que sé a quién se refería que era David Carpenter, pero también le comuniqué que David Carpenter era el nombre artístico de nuestro común amigo, por todos conocidos, Domingo Godesido. Él me confesó que no lo conocía, es decir, que no conocía su nombre auténtico. Bueno, entonces yo me atreví a confesar que era amigo suyo y que de verdad lo era y le dije, bueno, yo es que lo conozco personalmente. ¡Ah, qué bien! Me contestó. Entonces, antes de terminar el asunto que me había llevado a aquella comisaría, me dijo, bueno, vale, pues si lo vuelve a ver, dele recuerdos de mi parte. De manera que así quedó la anécdota. Nunca más volví a ver a Domingo Godesido, o por lo menos con vida. De manera que en unas vacaciones en Tenerife me confesaron que había muerto en extrañas circunstancias, en Bali, donde se había ido a vivir, por lo que se ve. En cualquier caso, me pareció siempre un chico simpático, honesto, y le deseo a su familia, a todos sus amigos, que guarden un buen recuerdo de un buen amigo y descanse en paz.